Música Continuamos aquí en Beneguera, viviendo de cerca esta trigésima edición del encuentro Beneguera que avanza ya, estamos ya pasando las horas de mediodía, incluso ya primeras horas de la tarde, ya que por mi reloj creo que eran ya las 2 y cuarto de la tarde, un encuentro que en su denominado Beneguera de Día ha echado a andar a eso de las 11 de la mañana y lo vamos a estar viviendo hasta las 7 para luego ya, eso sí, dirigirnos todos y todas hasta el campo de Beneguera, el campo municipal de Beneguera para vivir ese festival musical que nos va a estar seguramente a todos divirtiendo durante las últimas horas de este sábado y primeras horas del domingo. Continuamos con más protagonistas, una de las partes, como les decía, también importantes en este tipo de eventos y también proyectos, pues es también la parte de las empresas privadas, en este caso vamos a hablar de todo lo que está sucediendo en este barranco de Beneguera, porque con nosotros está el técnico ambiental de Costa Canaria-Beneguera de la empresa López Ángeles, Alejandro García. Alejandro, ¿qué tal? Hola, encantado, buenas. ¿Qué tal Alejandro, cómo estamos? Encantado de estar aquí en este 19 encuentro, perdona, 30 encuentros de Beneguera, ya tiene una trayectoria larga, importante. Pues sí, una historia bastante larga, sobre todo del cuidado del medio ambiente, de un lugar, ahora hablaremos del proyecto de ustedes, pero un lugar, Alejandro, sin duda, yo creo que único, ¿no? Es un lugar para defender cómo se está realizando y cómo se está desarrollando y se pone en valor con este encuentro Beneguera. Sí, yo creo que estos encuentros que ya se vienen desarrollando, como acaba de decir hace tres décadas, son muy interesantes, porque han consolidado una mentalidad que se afragó en los años 80 de defender el territorio, aunque ya las motivaciones originales se han ido infuminando, sin embargo se ha convertido en un evento cultural y social que ayuda a las generaciones que han venido después a tomar el relevo de esta lucha, y ojalá que dure muchos años. Así es. Alejandro, háblenos un poquito de ese proyecto, ¿qué es lo que está desarrollando ahora mismo esta empresa, Lopezán, a través de este proyecto de Costa Canaria-Beneguera? Costa Canaria-Beneguera, que es una empresa, el grupo Lopezán, adquirió la mayoría de la señora empresa en el 2014, después de muchos años de abandono de la actividad agrícola. La actividad se había abandonado desde los años 80 por los intentos de urbanización que hubo, que todos conocemos, que son además la motivación de la creación de estos encuentros. Y bueno, después de un montón de años de abandono casi total de la agricultura, y alcalde la empresa en manos en Canarias, bueno, se bajaron muchas posibilidades de lo que se podía hacer con todos los terrenos de Beneguera, que incluyen los del barranco de Beneguera, los de Tavis Valle y de algunos barrancos más. En consonancia con las estrategias de desarrollo sostenible actuales, lo que se planteó fue la recuperación del sector primario, la recuperación del paisaje, que es quizás el valor más importante de esta zona de la isla, y que todo esto fuera sostenible económicamente. La agricultura por sí sola da pocos beneficios, incluso es deficitaria. Todos sabemos que en esta parte de la isla, y en concreto en Beneguera, no hay agua suficiente para cultivar todas las superficies que hay. El clima es de los mejores, no solamente de la isla, sino del mundo, para los cultivos tropicales, pero el comercializar la producción era un problema importante. La estrategia que se ha planteado para que fuera sostenible la agricultura es intentar convertir toda la producción que se saca del barranco en producción de kilómetro cero, o sea, exportar lo menos posible y comercializar la mayor parte de lo que estamos produciendo de forma interna en los hoteles del propio Grupo Lópezán. Esto nos ahorra parte de la cadena de distribución, nos ahorra almacenamiento, y nos garantiza que toda la producción, o gran parte de ella, está ya vendida de antemano a nuestro propio grupo. ¿Y aparte de la calidad del producto? Aparte de la calidad del producto, estamos intentando que ya hay unas cuantas fincas del barranco que se están cultivando por técnicas de agricultura ecológica, ya que las cantidades que vamos a sacar no son muy importantes, y al menos las calidades sí lo compensan. En esta estrategia de intentar recuperar el paisaje rural, incluimos también intentar recuperar el paisaje natural. Estamos planteando hacer, bueno, estamos planteándonos, ya se ha iniciado la repoblación de una zona de la rampa de Taibales, que es parte del conjunto de fincas. Para ello hemos cerrado un convenio con el Capitán de Gran Canaria, que nos proporciona el asesoramiento técnico y planta, y nosotros ponemos los medios para la reforestación. Y hasta el momento se ha cometido ya la plantación en las primeras hectáreas, en un sector en la parte alta de Taibales, donde estamos plantando bosques etermófilos y pinar, que es la vegetación potencial que había en esa zona. Nuestro objetivo es precisamente intentar recuperar el paisaje, no solamente como estrategia para evitar la erosión y favorecer la infiltración de agua, sino también con unos claros objetivos paisajísticos. Y queremos que esa zona recupere, en la medida de lo posible, el valor del paisaje, porque en el futuro estamos planteando, como complemento a la agricultura, actividad de ocio al aire libre y de recesión del turismo. A través de visitas guiadas, visitas a yacimientos arqueológicos, a lugares de terreno gráfico, que hay unos cuantos aquí en el barranco, entre ellos la Casa del Judío, o los yacimientos arqueológicos del Lomo de las Camellitas, de Castilla y Taibales. Bueno, en... Proyecto amplio, digamos, buscando esas dos vertientes que nos hablas. Hablamos de ese producto, de esa fruta tropical, que tenemos la oportunidad de disfrutar en esta zona. Ahora mismo, concretamente, ¿qué están sacando de estas fincas? ¿Qué fruta es la que prima mayormente? Precisamente tenemos en producción unas 70 hectáreas. De ellas, 39 o 30 y pocos son de plátano. Sobre todo localizada en la parte baja del barranco, seca la playa porque el clima lo favorece. Y en el resto del barranco tenemos otras 30 y pico hectáreas, hasta completar las unas 70, de todo tipo de frutos tropicales, principalmente mango y otras especies. Y en la parte alta del barranco, ya cerca de casas de Beneguera, lo que predomina son los cítricos, sobre todo la naranja y algo de limón. El mango no puede faltar. El mango de Mogán y de esta zona que tanto tenemos. Por cierto, ¿cómo ha sido la producción este año? Muy buena como todos los años. El clima de este barranco, no es porque lo diga yo, sino en la guía bioclimática y agroclimática, está clasificado como el más adecuado para este tipo de cultivo. De hecho, los cultivos de plátano, mango y otros tropicales de esta zona no precisan invernaderos. Aquí el régimen térmico, la benignidad del clima y la poca incidencia de los vientos hacen que los cultivos al aire libre estén prácticamente en las mismas condiciones que en otras zonas de la isla o del archipiélago bajo plástico. Es una ventaja competitiva. No hay que hacer inversión en el plastificado y no hay que impactar sobre el paisaje con el tema de los plásticos. Son dos virtudes que tiene este barranco. ¿Cuántas personas están ahora mismo trabajando en el proyecto? ¿Cuántas personas están implicadas? Bueno, en el proyecto de forma extensa, pues no te podría decir, pero serían más de 100 personas. Directamente en la agricultura, puestos de trabajo directos, estamos oscilando, dependiendo de las temporadas, entre 39 y 45 personas. Puestos de trabajo directos. Después están otros de carácter eventual, relacionados con el transporte, con trabajos de cerramiento, con sistemas de riego, que pueden ser otros tantos, pero consolidados como plantilla prácticamente fija de dedicar la agricultura. Estamos en torno a los 39 y 45 personas. Que no está nada mal. Alejandro, ¿se queda por aquí, por Beneguera, a disfrutar de este encuentro? Dame un paseíto y a escuchar un poquito de música. Pues nada, le agradecemos muchísimo que haya estado por aquí y nada, seguiremos estando atentos a este gran proyecto que pone en marcha, que ha puesto en marcha, desde hace ya algunos años los besan y ojalá se pueda recuperar, como bien decías, no solamente la parte de agricultura, sino también ese valor paisajístico del cual nos hablaba. Así que nada, que continúen con esa labor. Desde aquí la iremos contando. Muchas gracias y por darnos la oportunidad de compartir estos momentos y que les vaya bien. Bueno, un saludo. Gracias, Alejandro. Bueno, nosotros que vamos a continuar adelante, nos vamos acercando a la primera parada que vamos a hacer, es decir, a finalizar nuestra primera parte de nuestro especial hoy, con motivo de este encuentro Beneguera. Vamos a hacer un nuevo alto y a la vuelta les cuento algunos detalles más antes de finalizar y nos vamos a despedir. Yo creo que sí, que vamos a llegar a tiempo con la música también que va, pues en breve, a animar esta plaza de Beneguera justamente antes de nuestro parón. Bueno, pues estamos viviendo este momento también importante de esta mañana en Beneguera y en la 101 Brands, que ahora mismo está entrando en la plaza de Beneguera después de haberlo hecho comenzando en la Cardonera. Así que con esta imagen, la de la 101 Brands, nos vamos a ir despidiendo en este primer apartado de nuestro especial en el día de hoy, con motivo de esta trigésima edición del encuentro Beneguera. Así que con la 101 Brands nos despedimos de momento, hacemos un alto, volvemos con todos ustedes a partir de las 5 de la tarde, con más protagonistas aquí desde Beneguera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!